7.07 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los miércoles, tenemos preparado para ti un programa que tiene que ver con emociones, con esta estrecha línea que cada vez es más clara y que cada vez más profesionales de la salud hablan de ella, que no podemos seguir separando el cómo nos sentimos físicamente del cómo nos sentimos de manera emocional y cómo esto definitivamente va a repercutir en las decisiones que tomemos en lo alimentario, en el día a día. Y el día de hoy, si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883. A través de WhatsApp, recuerden que es nuevo número, estamos estrenando, tenemos como un mesecito con él, 3310-19-0712, a través de Facebook en Mujer el Sexto Sentido, o a través de Radio Mujer 1040 en Twitter, en Twitter Radio Mujer 1040. El día de hoy vamos a estar platicando acerca del hambre espiritual. Vamos a tener el gusto de tener en la línea a Adriana Esteva, que hace unas semanas nos estaba platicando, de hecho aquí tengo todavía mis anotaciones de ese día que nos platicaba acerca de cómo existen diferentes tipos de hambre, y queríamos hablar de varios tipos de hambre en aquella ocasión y no pudimos. Nos alcanzó para hablar solamente del hambre mental y hoy toca el turno del hambre espiritual. Adriana, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Como siempre, feliz de platicar contigo y con todo tu público. Gracias, yo de verdad muy, muy, muy agradecida que puedas estar a estas tempranas horas de la mañana compartiéndote con todos los radioescuchas. Y pues Adriana, no nos alcanzó el tiempo la vez pasada, espero que en esta ocasión nos alcance para que nos puedas pintar un poquito el panorama de qué es el hambre espiritual. Y yo quisiera que para todos aquellos que no nos escucharon, no alcanzaron a escuchar otros programas, nos pusieras en contexto. ¿Cómo es esto de que hay diferentes tipos de hambre y de cuál vamos a hablar el día de hoy? Mira, bueno, primero partir de que el hambre, que para algunos de nosotros se ha vuelto como el enemigo a vencer, ¿no? Porque casi, casi decimos, bueno, es que yo sí podría hacer un régimen, o sea, yo me podría cuidar si no me diera tanta hambre, ¿no? O sea, el hambre es como al que habría que acabar y yo lo que les quiero compartir y que elijo creer es que, ¿no? Que el hambre, de hecho, es un mecanismo de supervivencia, es algo natural, inherente al ser humano. Y es lo que nos hace, de algún modo, incomodarnos para movernos hacia ir a buscar un satisfactor. El hambre que sentimos real, estomacal, es la que nos lleva a buscar un alimento, ¿por qué? Porque nuestro organismo funciona con alimento, porque es lo que es el combustible que necesita para llevar a cabo todos sus procesos, para mantenernos. Entonces, y ahí estaría el primer tipo de hambre del que ya habíamos platicado, que es el hambre estomacal, físico, que atiende una necesidad física, que es gradual, que se siente en el estómago, que necesita ser nutrido, que es un hambre bastante clara, porque cada vez que estamos más atentos a nosotros y a nuestras sensaciones, pues más vamos a escuchar que nuestro organismo nos pide, nos pide, nos pide cierto tipo de comida o nos pide agua, que a veces se nos olvida también que el cuerpo necesita hidratarse y a veces nos está pidiendo agua, a veces nos pide algo más dulce, a veces algo más salado, a veces nos pide proteína, vamos, nos va pidiendo. Eso sería el hambre estomacal, y bueno, ver que también hay otro tipo de necesidades que requieren ser cubiertas por nosotros y que también se manifiestan como un hambre, ¿no? Y hablábamos entonces del hambre emocional que ocurre cuando necesita alguna parte de nosotros ser también atendida, por ejemplo, si a lo mejor estoy cansada, pues necesito descansar, si estoy triste, a lo mejor necesito de algún modo saborear mi tristeza, abrazarla y ver que necesito, si necesito un abrazo, si necesito un momento a sola, si necesito compañía, etcétera. Esto sería como el hambre emocional que es mucho más súbita, que de pronto va acompañada de ansiedad o de culpa, y yo les platicaba que la culpa ocurre porque estamos, de algún modo, cuando nos metemos algo a la boca que no teníamos hambre estomacal, pues estamos dejando de atender a otra parte de nosotros que sí estaba necesitada y por eso de pronto sentimos esta ansiedad o esta culpa. Y luego hablábamos del hambre mental que ocurre cuando nuestros pensamientos son los que están generando esta hambre, cuando yo me considero a lo mejor una persona que no merece, bueno, pues voy a generar cierto tipo de hambre, le voy a necesitar un hambre de merecimiento y si no la atiendo, puedo tender a irme a comer algo pensando que es lo que necesitaba. Y bueno, básicamente son los primeros tres tipos de hambre que habíamos tratado. Y para mí uno de los más importantes es el que toca hoy y que es el hambre espiritual. Igual, y lo primero que a mí me gustaría como preguntarles, preguntarte es, ¿qué consideran espiritualidad? Porque también depende del contexto en el que cada uno se mueva, pues cómo va a entender como este tipo de hambre, ¿no? Para algunas personas, pues espiritual puede tener que ver con una doctrina religiosa que sigan o con alguna práctica. Yo en lo personal, para mí el tema espiritual tiene que ver con conectar con algo más grande que yo y con hacer cosas que hagan que mi vida valga la pena, ¿no? Para mí sería esa la parte espiritual. He escuchado, por ejemplo, a lo mejor un artista, un pintor que dice, es que yo cuando estoy pintando toco el cielo, ¿no? Y es tan espiritual como quien se puede poner a meditar. Que es conectarse con el ser superior, vamos a llamarle así, ¿no? Para dejarlo de manera general. Adriana, regresando al corte, te voy a pedir que nos sigas platicando acerca de esta hambre espiritual que nos empiezas a describir el día de hoy. Quédense con nosotros, estás en el 10.40 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7.20 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de manera específica del hambre espiritual con Adriana Esteba. Ella es especialista en nutrición emocional y ya nos decía que lo primero que tenemos que hacer para hablar de este tema es hacer una definición de lo que es la espiritualidad para cada uno. Y nos decías, Adriana, que de manera personal la espiritualidad para ti tiene un sentido. ¿Cuál sería este? Para mí sería todo lo que me conecta con algo más grande que yo y todo lo que me ven caminando hacia entender cuál es mi misión en esta vida, ¿no? Para mí eso sería como mi espiritualidad y lo que yo busco, ¿no? De cada día, de hecho, cada día podemos hacer momentos espirituales, ¿no? Yo creo que cuando le damos un sentido a cada momento, cuando cada acto que vamos teniendo va cobrando algo más que el cotidiano, pues también estamos tocando la espiritualidad y no nos tuvimos que ir a lo mejor a meditar a un lugar en especial, sino con que cada día estemos como reencontrando quiénes somos en realidad, ¿no? Para mí eso, por ahí más o menos sería mi definición de espiritualidad. Y una parte importante y cómo empezar a distinguir cuándo estoy sintiendo esta hambre espiritual, me encantaría también empezar a reconocer que nosotros desde definición, pues somos seres humanos, ¿no? Y esto nos habla como de dos conceptos, una parte del ser y otra parte del humano. Y las dos las tenemos, somos duales. La parte del humano la podemos identificar más como limitada, nos sentimos solos, desconectados. Y en cambio la parte, y bueno, ya involucra mucho el ego, ¿no? El ego que trata como de llenar, de jalar todo para uno mismo. Y la parte de ser es mucho más ilimitada, nos recuerda que estamos conectados con el universo, con el otro, que somos infinitos. Y de entrada aceptar que somos las dos cosas ahorita, ¿no? Por lo menos en este plano estamos viviendo las dos. Una de las características como de esta hambre espiritual es que se siente un vacío. Y para mí el vacío, más que decir, ah, ok, hay un vacío, hay que llenarlo, sería aceptar que ese vacío es parte de nosotros, porque es como, yo lo veo como si fuera nuestra marca de nacimiento, de que pertenecemos a algo más, ¿no? El vacío habla de que nos quedamos en algún momento con un espacio, y ese espacio quiere decir que pertenecemos, te digo, a algo más grande. Se habla que la primera como gran huella de abandono que tenemos todos, pues es desde que dejamos de ser un todo, y por evolución nos volvimos en una sola alma, ¿no? En vez de ser un alma en general, de pronto nos, como que nos separaron para ser un ser individual. Y ahí viene como la primera sensación que todos tenemos como de vacío, de estar medio perdidos y demás. Y luego caemos en un vientre materno, otra vez volvemos a sentir que estamos en el todo, y pum, otra vez por evolución nos volvemos un ser individual, ¿no? Y vuelve a venir como esta sensación de, ah, estoy perdido, estoy solo, estoy vacío. Y bueno, de ahí se siguen haciendo luego pequeñas huellitas, ¿no? Bueno, para mí esta sensación de vacío es el recordatorio de que claro que estamos de algún modo incompletos, por ponerle un nombre, porque pertenecemos a mucho, porque nos completamos con el otro, con el todo. Si nosotros, en esta inercia que viene de la parte humana, queremos llenar ese vacío, es como si nos cerráramos, ¿no? En vez de continuar como abiertos a compartir, a reconocer, a trascender, nos viene como este impacto de, ay, tengo un vacío, pum, lo quiero llenar. ¿Y cómo lo hemos ido llenando? Pues a lo mejor con comida, con sexo, con alcohol, con muchas relaciones, con mucho trabajo, con mucho ejercicio, llenándonos, porque el impulso limitado del humano es como, llénalo, 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 porque si no nos quedamos vacíos. Y la parte espiritual diría, es que no hay que llenar ese vacío. Ese vacío, más bien, hay que darle un sentido. Este vacío que sea como el motorcito de búsqueda. Mientras Dios siente ese vacío, voy a querer buscar. Y eso es lo que viene el alma a hacer, a trascender, ¿no? En algún curso, algunos nos decían, si el alma no vino a estar cómoda, el alma vino a trascender, a trabajar. Y cada reto que vamos teniendo en la vida, si lo tomamos como este aprendizaje, el alma va evolucionando, va trascendiendo. Entonces, bueno, ese sería el primer punto importante del hambre espiritual, lo que se siente un vacío. Adriana, por ejemplo, este vacío que tú estás mencionando, que es evidentemente un problema que va más allá del cuerpo, porque es de la parte del ser, no de la parte del humano, ¿por qué la confundimos o por qué la queremos llenar como la llenamos cuando tenemos hambre estomacal? Porque no nos hemos acostumbrado y habituado a la sensación de vacío. La hemos querido como compensar, y esto es de la parte humana, ¿no? Como siente un vacío, pues lo lógico es hay que llenarlo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no tenemos hambre en realidad? Pero nos da miedo sentir como esta sensación de vacío, que además la sensación de vacío, si lo vemos también es oportunidad y posibilidad, ¿no? Cuando hay un espacio, pues quiere decir que hay posibilidad. Cuando ya está cerrado, ya está completado, es como, pues ya, no, ahí acabó, ya se llenó el vacío, ya. Yo creo que a medida que nos vayamos acostumbrando a que también se vale sentir el vacío, pues vamos a ir caminando en dirección, a no quererlo estar llenando todo el tiempo, ¿no? Yo creo que desde pequeños aprendimos o nos enseñaron esto, ¿no? En cuanto había cualquier incomodidad, era como, ¿cómo quitamos la incomodidad rápido, no? Y esto nos fue creando como esta necesidad de, en cuanto siento vacío, quiero comer. En cuanto siento otro vacío, quiero irme de compras. En cuanto siento otro vacío, quiero irme a tomar o a fumar un cigarro. Y yo la invitación que les hago es, vamos a irnos acostumbrando, aunque sea incómodo, a que podemos sentirnos nuestra sensación de vacío y está bien, ¿no? ¿Cómo se siente? Para todos aquellos que se la están como imaginando, como que la perciben, pero a lo mejor la están confundiendo con algún hueco en el estómago, hasta una gastritis no tratada, ¿cómo se siente este vacío, Adriana? ¿Cómo reconocerlo? Híjole, me haces una pregunta compleja. ¿Cómo te diría? Yo lo vería como detectar que hay en mí una necesidad que se podría traducir en angustia y en lugar de correr a querérmela quitar, es quedarme con esa sensación. No sé si han sentido, por ejemplo, cuando se separan de la persona amada, cuando tienen un pleito con la pareja o con mamá o con una amiga, que de verdad se siente un hueco en el estómago, ¿no? Y que todos sabemos que sí, no es un hueco de comer, que es un hueco como de un vacío, como que se nos... Más arriba, es como en el pecho, ¿no? Exacto, exacto. Ese sería un tipo de vacío que, como tú acabas de decir hace rato, va más allá del cuerpo, ¿no? Cuando somos capaces de asumir que ese vacío también es parte de nosotros, que claro que tuvo que ver con el evento de la separación, pero que al final del día ese vacío es mío. Y lo que luego nosotros estamos esperando es que el otro venga a cubrir el vacío y el otro no va a poder venir a cubrir el vacío, porque ese vacío es nuestro, ¿ok? Más o menos así podríamos decir, digo, para darnos una idea que así se siente el vacío. Bien, Adriana, vamos a quedarnos con esta idea, vamos a pedirles a los reescuchas que traten de identificar, ¿no? Esto que nos has estado platicando. Y regresando al corte, vamos a seguir hablando de cómo hacerle entonces. Habiéndolo identificado, pues, si lo estábamos llenando con trabajo, comida, o alguna otra cosa que esté en nuestras vidas, bueno, cómo hacerle de manera diferente, ¿no? Regresando al corte, vamos a seguir platicando con Adriana Esteva, especialista en nutrición emocional. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de WhatsApp en el 3310-19-0712. Quédate con nosotros, estás en Nutrición y Vida en el 1040 de AM. Regresamos. 7.35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema, pues, muy profundo, un tema que no habíamos tocado en el programa, y toca el turno a Adriana Esteva, especialista en nutrición emocional, que nos está explicando acerca del hambre espiritual. Nos explicaba que este hambre o este vacío que vamos a sentir, a veces lo confundimos con el hambre estomacal, y entonces decidimos llenarlo como lo haríamos con el hambre estomacal, que es con comida, y que una de las formas que tenemos de dejar de hacer esto es reconocer que ese vacío es simplemente, pues, un recordatorio de que pertenecemos a algo más grande, ¿no? Exacto. Y mira, volviendo a poner el símil de cuando nos alejamos de una persona amada y se siente este hueco espantoso en el alma, en el estómago y demás, que claro, lo primero que, la primera inercia que tenemos es, si volviera a estar esa persona a mi lado, se quitaría ese vacío, ¿no? Creo que el símil puede resultar a este deseo, de veras, del alma, de volverse unida al alma completa, ¿no? Y esta sensación es que cuando yo vuelva a estar cerca de o unida a, se va a quitar este vacío, y creo que así como cuando en pareja nos tratamos de volver a unir, pero cada uno es ególatra y cada uno nada más ve por sí mismo, cada uno le está reclamando al otro, y espera que el otro siente solución de su vida y el que le ayude, o no le ayude, sino que le dé todo lo que no ha podido sanar cada una de las personas, pues claro, la unión no se hace desde un buen lugar, ¿no? Siguen los pleitos, siguen las demandas y demás. Cuando cada una parte de la pareja asume su propia responsabilidad, trabaja en su propio desarrollo, y entonces si comparte con la otra persona, la unión es mucho más poderosa, más auténtica, más rica, ¿no? Lo mismo hablaría yo como esta unión espiritual con algo más grande que nosotros, que también se manifiesta en otro ser humano, en una planta, en un atardecer, en un... Entonces, a medida que nosotros vamos como trabajando en descubrir realmente quiénes somos, realmente qué es lo mejor que le podemos dar al otro, pues la unión con eso más grande que nosotros cada vez va a ser mucho más hermosa y entonces este vacío, igual que cuando extrañamos a alguien y nos abraza y decimos ¡Ay, qué rico se siente! ¿No? Cuando a lo mejor tenemos una separación y no nos volvemos a unir a esa persona y cuántas historias hemos escuchado de alguien que sí le dolió, lo afrontó, pero salió, trascendió y a partir de eso, pues hasta empezó a practicar yoga o empezó a buscar como en algo más, cómo empezar a sanar ese dolor, pues nos habla de que de algún modo empezó a nutrir su hambre espiritual, ¿no? En vez de llenarse a lo mejor de sexo y de yendo a tener otras 20 parejas para llenar el vacío, cuando alguien se queda con ese dolor y lo trasciende, ¿de algún modo atendió esa hambre espiritual? ¿Cómo podemos empezar a trabajar en ella? Porque a lo mejor sonaría muy sofisticado y dices, bueno, pero ¿cómo contacto con este ser superior? De verdad, desde apreciar y estar en contacto con la respiración, que hoy es la parte más espiritual que tenemos, es lo que nos une a la vida, con poder ver un amanecer, voltear a ver el cielo, para mí el cielo es la representación más grande de que hagamos lo que hagamos, siempre vuelve a aclararse el día, ¿no? No importa qué noche haya pasado, si fuimos, según nosotros, buenas o malas personas, volteamos a ver el cielo y decir, hay algo o alguien que sigue confiando en nosotros, porque cada día hace que amanezca, ¿no? Poder ir y ver una planta y tocarla y olerla, tomar lecturas que de algún modo nos despierten a una nueva conciencia, tener pláticas que construyan en vez de que destruyan, hablar de cosas profundas y no de personas y crítica, obviamente buscar alimentos que me hagan contactar, dicen que el cuerpo reconoce los alimentos con los que fue de algún modo creado, o sea, lo que viene de la madre tierra, vamos, las plantas, todo esto como es como si nuestro cuerpo reconociera parte de su esencia y de su naturaleza en ellas, obviamente escuchar música hermosa, que también, ¿no? ¿Cuántas veces no han escuchado una música que hasta el alma sientes que baila, obviamente todo lo que pueda tener que ver con meditación, con yoga, pero no se cierra eso, como te mencionaba hace rato, ¿no? A lo mejor alguien dice que yo cuando me pongo, no sé, a escribir, es cuando siento que mi alma de veras está trascendiendo, o cuando me pongo a pintar, o cuando estoy en mi trabajo y estoy haciendo lo que me gusta y demuestro lo que estoy capaz de hacer y cuando viene un reto, oye, eso también es muy espiritual, ¿no? Porque estoy conectando con algo más grande que ella. Que de hecho, muy interesante que lo estés mencionando, así te voy a platicar que hace un par de semanas teníamos al aire a Juan Manuel, que es un nutriólogo que vamos a compartir escenario en unas semanas, Adriana Cangualajara, que él habla acerca de el que se enoja en gorda, ¿no? Es el título de su libro. Y nos decía él que tenemos que empezar a conectar con el arte, porque es como uno de los caminos para poder empezar a entender o a llenar, por decirlo de alguna manera, estos vacíos que de repente sentimos y que nos conectan con algo más grande que nosotros porque nos hacen sentir felices, ¿no? Entonces, él habla mucho, por ejemplo, del arte y a mí me llama mucho la atención que un nutriólogo clínico de formación, así como de cuadrada como la mía, por llamarlo de alguna manera, hable de esto, porque está cayendo lo mismo en lo que tú dices. O sea, tenemos que buscar qué nos hace sentir de otra manera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí lo que me hace sentir así es estar en contacto con animales, ¿no? O sea, o jugar, por ejemplo, con niños chiquitos, ¿no? O sea, es algo que a mí me hace sentir, bueno, o sea, de verdad no puedo ni describir cómo me hace sentir, ¿no? O hacer el trabajo que me gusta. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir descubriendo esta parte que nos hace sentir cómo, Adriana. ¿Cómo poder describirle a las redes? ¿Escuchas qué es lo que tienes que buscar para sentirte cómo? Pues yo creo que cuando te sientes realizado, cuando entiendes que tu presencia en esta vida tiene un sentido, cuando tiene un propósito levantarte por las mañanas, cuando te das cuenta que lo que tú haces puede impactar en la vida de alguien más. Creo que todo eso va nutriendo al alma, ¿no? Todos somos parte de un enorme rompecabezas y todos tenemos una piececita importante para ese rompecabezas. Cuando podemos trascender el ego y el ego que va para cualquier lado, porque también va hacia el lugar donde dices, yo qué, si a nadie le importa mi vida, lo que yo hago no vale para nada, quién le va a importar que yo trabaje de dependiente en una farmacia. Oye, esa piececita que tú formas, forma parte del rompecabezas completo. Y no importa, nadie tiene una pieza más grande o más pequeña, simplemente cada una tiene un lugar específico. Y si no nos hacemos conscientes de eso, si pensamos que no importa, pues entonces tampoco nos importaría que el rompecabezas quede a la mitad y quede sin piezas. Y a nosotros no nos gusta ver un rompecabezas completo. Creo que cada vez que nosotros sanamos en algún sentido, que nos damos cuenta de la trascendencia que tenemos, cada vez que nos damos como de eso, yo mi caricaturización de cómo fuimos creados es como, somos una luz profunda, ¿no? Que parte del juego puede decir, órale, tápala, ¿no? O sea, ponle masking tape o enróllala para que se le olvide quién es. Y luego suéltala y justo su camino y su desarrollo va a ser irse quitando esa tela que nos pusimos alrededor, que son nuestras creencias, limitaciones, lealtades y demás, para poder irnos redescubriendo. Pero nos teníamos que redescubrir para tomar conciencia de lo grandes que somos. Bien, nos vamos a quedar con ese mensaje. Adriana, tienes algunas preguntas del público regresando al corte. Me gustaría que nos ayudaras a contestarlas. Quédense con nosotros. El día de hoy estamos platicando acerca del hambre espiritual con Adriana Esteva, especialista de nutrición emocional. Quédate con nosotros. Estás en el 10.40 de AM. Regresamos. 7.49 de la mañana. Estamos llegando al último bloque de tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy les voy a platicar de unas recetas que pueden conseguir en la página de mariamontemayor.com. Ella es también psicóloga de la nutrición, de la alimentación y tiene ideas buenas. Por eso me gusta compartir lo que ella hace y acaba de publicar hace un par de días acerca de 10 cenas sencillas de hacerse. Y hizo una publicación muy bonita acerca de pollo con arroz de coliflor. Así es que se los voy a compartir muy rápido. Lleva pechuga de pollo en filetes, aceite de oliva o de aguacate, sal y pimienta al gusto. Y para hacer el arroz de coliflor se necesita una coliflor entera rallada que quede con la textura de arroz. Tiene que ser en una de las partes de tu rallador que te deje esa textura como de granitos pequeños. Vas a utilizar un ajo finamente picado, media cebolla finamente picada, pimientos de colores, amarillo, naranja, rojo, cortados en cubos, un puño de cilantro, sal y pimienta al gusto. Para la preparación en un sartén vas a agregar el aceite que hayas elegido, el ajo y la cebolla, después con los pimientos de varios colores y el cilantro. Por último se añade la coliflor procesado rallada, se agrega sal y pimienta al gusto y se tapa por cinco minutos. Se sirve esto junto con la pechuga de pollo que hayas asado. Así de sencillo. Así es que bueno, vamos a seguir con el tema del día de hoy. Vamos a seguir platicando con Adriana Esteva. Ella es especialista en nutrición emocional y estamos platicando el día de hoy acerca del hambre espiritual. Y nos decías Adriana que hay una serie de cosas que podemos hacer para conectarnos con esta sensación de llenar este vacío que de repente sentimos y que no sabemos ni por qué es. Una de las cosas que nos decías que me llamó la atención es la respiración. ¿Cómo vamos a poder conectarnos? ¿Qué hacer con la respiración? Mira, desde el momento en que nos hacemos conscientes de la respiración, ya estamos conectando con algo más. Yo creo que la respiración además es como el recordatorio constante de vivir en el aquí y en el ahora. Porque si hubiera quien nos creó querido u otra cosa, a lo mejor nos conectaba un tanque de oxígeno y cuando nos vean, nos muriéramos, nos desconectaba y tan, tan. Y no, hace que cada momento estemos conectando con la vida. Entonces, desde darle esta percepción a la respiración de que es mi conexión con la vida y que esa conexión con la vida es mía, es mi pilar. Y entre más profundo hago mis respiraciones, de algún modo más profundo estoy conectando con la vida. Además, bueno, toda la parte orgánica, como oxígena, a la sangre, al cerebro. Entonces, bueno, esto es una parte muy orgánica, biológica, terrenal. Pero también a nivel espiritual, cada vez que yo respiro profundo y me hago consciente, es como si me integrara a esto más grande, ¿no? Cuántas técnicas de meditación. Yo, bueno, que he estudiado algunas doctrinas espirituales, pues en todas las respiraciones básicas, ¿no? Desde el rebirthing, donde hiperventilamos y de veras llegas a ver cosas impresionantes de ti, y desbloqueas hasta en meditación trascendental, donde también haces otros tipos de respiraciones. Vamos, en cada una de las doctrinas la respiración es básica porque nos conecta con esa parte de nosotros mucho más profunda, ¿no? Desde empezar a comer y antes de empezar a comer de respiraciones profundas como para ubicarme en aquí estoy, y entonces empezar a comer desde otro lugar. Es como si me llenara de mi respiración, como que me lleno de mí misma. Dicen que no hay vacío más profundo que el que ocurre cuando dejo de estar yo conmigo. Qué fuerte lo que acabas de decir, y espero que, mira, con que a solo uno de los radioescuchas le haya checado lo que estás diciendo el día de hoy, creo que ya vale la pena todo el esfuerzo de la despertada y todos los esfuerzos, estoy segura, que tuviste que hacer para compartirte con nosotros el día de hoy. Adriana, tienes una duda que, bueno, no está precisamente conectada con lo que nos estás diciendo, pero sí me gustaría que habláramos de ella. Mira, dice, buenos días, dice, cuando estoy angustiada o cuando estoy enojada, me da por comer cosas dulces o crujientes como las galletas, ¿con qué se puede sustituir? Dice, lo estoy intentando con otro tipo de alimento, algo más sano, por ejemplo el apio que también cruje, pero como que mi cerebro dice, ¿y lo dulce? ¿Qué le podemos decir a esta radioescucha? Mira, de lo que me habla el que sea crujiente es de dos cosas, ¿no? Una, como si hubiera efectivamente un enojo que se quiere como tronar, como masticar, y también me habla de ruido, como de algo que haga ruido. Y lo que yo, pues, te invitaría, que claro que es cambiar la inercia y no es que sea algo sencillo, es quedarte en silencio, ¿no? Porque ese ruido seguramente no te está dejando escuchar algo que está ahí abajo, ¿no? Muchas veces el enojo nos esconde una tristeza profunda, por decir algo, ¿no? O muchas veces el enojo nos esconde hasta una alegría que en algún momento decidimos no tocar, o una inconformidad o alguna otra cosa. O sea, si seguimos dándole ruido, ya sea con galletas o con apio, o sea, al final acabas haciendo lo mismo. Hiciste un ruido en tu cerebro como para no poder ver lo que sí está ahí abajo. Entonces yo te invitaría a que pruebes, yo sé que no va a ser cómodo, respirar profundo y quedarte y a lo mejor escribir y empezar a describir tal cual qué te va pasando. Me estoy sintiendo cada vez más agitada, me está viendo hasta sudoración, el corazón lo siento con taquicardia, tengo ganas de salir corriendo, mis brazos están entumiendo, bla, bla, bla. Y así con esta descripción y quedándote ahí, yo te apuesto que va a empezar a trascender y a salir alguna otra información que no habías visto y que requiere ser atendida. Es todo el tiempo estarla como ocultando, como distrayéndote de eso, ¿no? De la atención que necesitarías estar poniendo en eso. Claro, y te digo, pues sea galleta o apio, la cosa es que estás comiendo para algo que no necesitaba comida. Mírate nomás, qué interesante lo estás diciendo, o sea, el ruido que le necesitamos meter al cerebro porque nos incomoda lo que nos hace sentir, ¿no? Qué impresión. Bien, Adriana, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos dejaras un último mensaje y tus datos, por favor. Pues bueno, el mensaje que a mí me gustaría dejarles es que todos somos auténticos, nuestra forma de comer es una huella auténtica de nosotros mismos y en esta autenticidad se encuentran nuestros grandes dones y los dones que cada uno tenemos, entre más los reconozcamos, más los podemos poner en servicio. Y creo que este planeta necesita que cada vez más pongamos en servicio nuestros grandes dones. Y esos los vamos a encontrar cuando nos quedemos en silencio, cuando aceptemos este vacío y cuando dejemos de sustituirlo y de quererlo llenar con algo más. Ese sería como el mensaje que me gustaría dejar porque es como vamos a unirnos todos. Ya este drama personal de cada quien, vamos a irlo dejando a un lado para sacarlo mejor porque a todos nos conviene que este mundo cada vez esté más lleno de dones. Y mis datos, bueno, es www.adrianaesteba.com, en Facebook es Adri Esteba y en Twitter es arroba Adri Esteba con I latina y B de Víctor. Y bueno, pues estaré contigo en la conferencia de Vida Santé y bueno, el 6 y 7 de agosto estaré por allá dando taller también. Entonces, bueno, me encantaría verlos y tener una experiencia igual de amorosa como la que tuve en los meses pasados que también tuve oportunidad de compartir. Perfecto Adriana, de verdad te mando un abrazo y me va a dar un gusto tremendo verte este próximo, creo que nos vemos el 25, el 25 de junio. Muy bien, entonces vamos a tener un próximo enlace, creo que la siguiente semana vamos a seguir hablando acerca del hambre, del hambre mental, creo que es la que nos falta platicar de manera más profunda, así es que bueno Adriana, te escucho la siguiente semana, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti Luisa. Bueno, pues ahí lo tienen Adriana Esteba y me voy a abrochar este momento para resolver algunas dudas, espero que al teléfono con terminación 76 98 le haya quedado claro, de hecho te contesté por WhatsApp porque nos hablas acerca de que tienes un problema de salud y entonces te estoy sugiriendo algo que puedes hacer, entonces bueno, por aquí nos preguntan o están mandando un video de que salió hace unos meses en la tele, entonces hizo famoso acerca de que el agua hacía daño, que no te rehidrataba, me preguntan que si es cierto, por supuesto que no, lo que si es cierto es que, o sea no es que el agua te haga daño, ese es el mensaje que les tiene que quedar claro, pero que para rehidratarnos lo que necesitamos en realidad se llaman electrolitos y que de verdad muchas veces el agua comercial no tiene quizás suficientes electrolitos porque a veces les quitan las sales que son las que no rehidratan, entonces no quiere decir que por eso tengas que estarle echando miel al agua para poderte rehidratar, o sea no se trata de eso, se trata de tomar electrolitos, hay que buscar opciones viables para eso, ¿no? Y nos preguntan también por acá que alimentación para alguien con artritis es muy difícil contestar esa pregunta así, necesita ir con un profesional porque cada paciente tiene necesidades diferentes. Una cosa que te puedo decir es que en artritis lo primero que hay que cuidar es el intestino porque es nuestra primera barrera inmunitaria y es un problema que es finalmente de origen autoinmune, entonces bueno, espero que les haya servido la información y nos escuchamos mañana con un programa más de nutrición y vida, los dejo con el doctor Gilberto Priego, espero que tengan un excelente miércoles.